Tenemos juntos esta bendición, los orísimos en que dice antes. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo Unimérito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perfecta, les conceda también en su voluntad, tener parte de la herencia interna. Que ustedes, que por la fe, han resucitado del bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, deshilda sobre ustedes. Antes de retirarnos.